Bien mis amigos, ahora aquí con un nuevo ritmo, una nueva cumbia Esto más o menos lo estamos promocionando también en la línea de Core PA Algo que suena así Bien mis amigos, espero que por allá este ritmo les pueda ser de mucha utilidad Cualquier cosa puede marcarme el número de teléfono es el 843-367-1794 Gracias y que Dios los bendiga